qué pasó gente del youtube en esta ocasión vamos a hacer un ajuste de la palanca porque está muy incómoda está muy arriba y tenemos que este para para meter la segunda velocidad tercera cuarta tienes que levantar mucho tu pierna jalar hacia arriba tu rodilla y este y pues no está muy cómodo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a a ver déjenme recargarla bien una piedra vamos a aflojar aquí entonces aflojamos aquí con la llavecita una llave 10 milímetros y si se dan cuenta aquí está dentado esto tiene dientitos entonces lo que hay que hacer es recorrerlo hacia la primera quiero que baje esta palanca entonces tendría que recorrer hacia acá atrás ya le quité ese tornillito ahora lo que voy a hacer es jalar este hacia acá y lo voy a recorrer hacia adelante yo creo que ahí está bien y volverlo volvemos a ponerlo ahí en los dientitos probamos la palanca y ya eso es todo mis amigos ya nada más este si quieren bajar más su palanca o subirla ya checan ustedes en dónde está bien y vuelven a poner su tornillo aquí en esta parte aprietan y eso sería todo entonces ya saben denle muchos likes a este vídeo si les sirve de algo agradezcan con un like mis amigos y pues para que con cosas tan sencillas no lo lleves al mecánico son cosas que tú no puedes hacer en tu casa y no tienen mayor dificultad entonces muchos likes nos vemos en el próximo vídeo hasta luego